La verdad es que esto debe de ser producto y el aplauso debe ser para ustedes, porque no cesaron en pedir lo que por derecho es ustedes, que vean reflejados sus impuestos en mejoría del bienestar y de la calidad de vida para ustedes y para los suyos. Por eso, mi agradecimiento y mi felicitación y además pido por favor un fuerte aplauso para todos los vecinos, no tan solo que se beneficiaron, sino que se organizaron y llevaron a cabo esta calle Alpes, de camino antiguo al sumidero, gracias a las calles que estamos entregando y gracias a los colectores que ayudan a estas colonias, realmente lo hemos cumplido. Aquí hemos no tan solo construido calles, construido colectores, sino también hemos rescatado espacios públicos de beneficio para la niñez y para la juventud y me siento orgulloso de decirle a la colonia Casablanca, Higuera, Salomas de Casablanca y colonias aledañas, palabra cumplida, hemos cumplido con la confianza y les agradezco muchísimo que estemos trabajando juntos.